Bazar Parroquial y celebración del Día de la Familia Salesiana, 16 de septiembre desde las 6 de la mañana, celebra junto a nosotros el Día del Amor y la Amistad, presentación de grupos artísticos, actividades deportivas y culturales, exquisitos platos típicos, invita a la Parroquia María Auxiliadora, EPAF, Comité Pro Templo y Gestión Pastoral. Bazar Parroquial y celebración del Día de la Familia Salesiana, 16 de septiembre desde las 6 de la mañana, celebra junto a nosotros el Día del Amor y la Amistad, presentación de grupos artísticos, actividades deportivas y culturales, exquisitos platos típicos, invita a la Parroquia María Auxiliadora, EPAF, Comité Pro Templo y Gestión Pastoral.